Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues ya estamos aquí con la información. Hoy vamos a platicar de la confirmación del fenómeno de la niña. Ya en el Atlántico se espera este fenómeno y trae consecuencias interesantes también para el clima en este próximo otoño-invierno. Por otro lado, vamos a platicar también de cómo una nube en California podría estar generando más incendios ahora y para los próximos días. Es un tema muy interesante. ¿Qué más? También tenemos, bueno, un punto bastante, digamos, tranquilizador para este 2020 que ha estado bastante bumpy y es que China y la India acuerdan respetar la frontera, bajarle al purriz, ¿no? Como perdón, ya estoy diciendo casi toda la noticia. Sí, no se ve. Y bueno, aparecen en Baja California Sur, pues desafortunadamente varios lobos marinos sin vida. Ahorita les contamos también cómo va a estar ese rollo porque aparte trae ahí una cuestión curiosa por parte de la Profeco. Profeco no, Profepa, perdón. Buenísimo. Bueno, pues también vamos a platicarles sobre lo que está sucediendo en Chiapas, donde aparecen, bueno, pues bastantes personas intoxicadas. Esto, bueno, pues hoy también les damos los detalles, un tema interesante. Por ahí también, bueno, ahí austriacos, ¿no? Austriacos que han estado recibiendo el cheque este que reciben los ciudadanos de Estados Unidos de mil y pico de dólares, han estado recibiendo los cheques. Y bueno, pues han dicho los mismos bancos que es tan complicado, este, pues por así decir que te regresa el dinero, que lo más seguro es que los van a acabar cobrando todos sin problemas. Pero bueno, ahí te vamos a los detalles. ¿Por qué está pasando esto? A ver si llega alguno por acá, a ver si les pierda acá para México. Pero bueno, por otro lado, también vamos a platicar de cómo va México, una actualización en el tema de las vacunas, qué está pasando en este país respecto a ese avance, que, bueno, pues es este interesante para que todo también la economía y todo empiece ya a regresar y activarse de forma un poco más normal, ¿no? Y también tenemos que, bueno, un alto funcionario también da positivo en COVID, los números de México, los números del mundo y el clima. Y en el clima, de una vez también actualizamos cómo van los fenómenos que tienen relación al Atlántico a potenciales huracanes, ¿no? Vamos a ver cómo va de lo que es la tarde de hoy, ¿no? Que comentamos ya. Hay otro fenómeno más por ahí. Bueno, pues ahorita vemos qué más está pasando. Un enorme saludo por ahí a Javier Molina por ese super chat y a toda la comunidad que coopera, que nos echa la mano a este canal informativo que, miren, es la verdad muy de agradecerse que en estos tiempos haya personas que no solamente estén con nosotros, sino que aparte puedan ayudarnos cooperando. Muchísimas gracias, pero también agradecido con aquellos que le dan manita para arriba, que comparten, que de alguna u otra manera están buscando que este proyecto vaya creciendo. Muchísimas gracias. Aquí estaremos y aquí, bueno, pues seguiremos informando con mucho gusto y también en Pepe en Vivo Clips, que también ahí estamos subiendo cada noticia todos los días. Así que, pues bueno, estén atentos a los canales. Gracias por suscribirse y vamos con la información sobre todo de este asunto de este, ¿cómo se llama? Esta nube tan extraña y tan interesante que está generando más incendios en California. Esto está saliéndose de las manos, amigos. Vamos a eso. Oigan, bueno, pues vamos a la imagen, una de las imágenes satelitales que han estado llamando la atención de estas incendios que se están dando allá en California, en Oregon y en otras partes de Estados Unidos, de los cuales se dice pues que ahora mismo ya está dando una situación muy tremenda y se está generando lo que le llaman la pirocomulum nimbo, una nube que es artificial porque es generada por el mismo humo, como ustedes pueden observar. Esa nube ya ha alcanzado aproximadamente 15 kilómetros en el cielo del condado de Fresno. Y el punto es que es tan grande que genera rayos, que genera relámpagos, obviamente en una zona seca donde no hay incendios puede generar nuevos incendios, ¿no? Y bueno, esta nube es tan extensa que, por ejemplo, a la NASA, la NASA ya informó que lo que fue el 6 de febrero era tan densa que no se pudo ver, o sea, los satélites no podían ver, no podían registrar cómo iban los incendios, porque es algo que se hace, se va registrando por medio de los satélites cómo va avanzando los incendios. Y pues bueno, era tan denso que no se pudo. O sea, no traspasaba, digamos, la señal, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, otro punto interesante es que estas nubes se generan porque además absorben la más mínima humedad que hay en el ambiente. Imagínense, o sea, si ya es seco, pues absorbe todavía más, seca todavía más el ambiente. O sea, está caliente. Y luego esa nube absorbe la poca humedad que hay, ¿no? Aparte de eso, pues genera rayos, ¿no? O sea, digamos que se comporta como una nube normal. Vientos. Genera rayos, genera vientos, bueno, pues prácticamente. Y no trae lluvia, porque no es suficiente, obviamente la humedad que trae no es suficiente para generar una tormenta. Es una nube artificial, una nube de humo prácticamente, que genera rayos, que genera más vientos, que genera más sequedad. Pues este, digamos la receta perfecta para que este desastre sea más grande. Es, pues, lo decía la gobernadora de Oregon, es una catástrofe en la que se esperan situaciones muy complicadas, incluso la máxima pérdida de vidas en un desastre natural. Es, pues, este, histórico este tema, ¿no? Es histórico. Y bueno, según la NASA, además, es la nube más grande que tienen registrada en la historia de los Estados Unidos. De este tipo de nube, de este tipo, sí. De este pirocómodo, es la más grande registrada. Y bueno, tú el otro día decías que eran sesenta y tantos incendios en todo Estados Unidos. Ochenta, ochenta, ochenta. Ochenta, bueno, ahorita ya son cien incendios en al menos dos estados de los Estados Unidos. Sí, 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 es que han ido aumentando. ¿Te acuerdas que eran en ese momento cuando eran los setenta y seis? De hecho, ni siquiera ochenta, eran setenta y tantos. En ese momento había veintidós en California y luego subió al otro día y había veintiocho. Igualmente también en Oregon, que había todavía dos docenas de, dos decenas de incendios y luego pasó a hacer treinta y tres incendios hoy en la tarde. Pero bueno, este, son las condiciones. Todavía Oregon la tiene, pues bueno, la va a librar, yo creo, más fácil en unos tres, cuatro días, cinco días tal vez. Porque van a llegar lluvias en la zona de costa y van a irse introduciendo la humedad poco a poco. Esperemos que sea suficiente para al menos calmar un poco el tema. Lamentablemente en California eso no se ve para ni siquiera los próximos diez días. No, no, de hecho no. Y fíjate que los bomberos dicen que la velocidad que traen los incendios son impresionantes. Y eso que digo es que ellos ya lo ven año con año y a veces hasta dos temporadas. Tienen punto de comparación. Entonces ellos lo que están diciendo es pues está. Va súper rápido. Más o menos está avanzando veinticuatro kilómetros por día. Antes la magnitud que se está quemando ahorita por día antes tomaba décadas. O sea, está impresionante la velocidad. En una temporada están perdiendo bosques, lo que se supone perderían en décadas, digamos. En décadas antes. Está fuerte. En treinta años más o menos. Uf, bueno. Está tremendo, amigos. Sí, está tremendo. Te cambia una zona. Es un, lo que decía la gobernadora de Oregon, es una catástrofe. Es lo que es y esto en medio aparte, digo, para sumarlo en un año bastante complicado económicamente y ni se diga en el tema de salud que pues ha sido difícil. O sea, la verdad la tiene, la costa este de Estados Unidos la tiene bien complicada, ¿no? Bien, bien difícil la verdad. Vamos a ver cómo lo resuelven, pero pues vamos a estar actualizándoles, amigos. Esto es una situación que es una noticia en desarrollo en todos estos días. Así va a estar dándose una situación tras otra, tras otra, tras otra. Vamos a irles informando cómo va. Los incendios, pues, este, algunos son de causa artificial, la mayoría de ellos, por los humanos, pero también las condiciones que hay ahorita son ideales para que se vuelvan a generar otros incendios más. Entonces, pues bueno, ya no va a haber después nada que incendiar, o sea, ya va a estar todo seco ahí. No, no, la verdad es que, o sea, a mí me sorprende que todavía hay algo que incendiar. La verdad, pero bueno, está fuerte, digo, tienen aún zonas boscosas grandes y todo, pero esto, digo, a este ritmo, ¿cuánto les va a durar? La verdad, o sea, cuántos años, o sea, no, sí está complicado. Está tremendo, amigos. Vamos a otro tema importante. Oigan, bueno, pues aparecen, pues, en las playas de Baja California, Baja California Sur. Baja California Sur. Sí, se han estado publicando algunas imágenes en las redes y así, donde aparecen que son leones marinos. Son lobos marinos. Lobos marinos, ok. Lobos marinos que aparecen en Baja California y por lo que hemos visto, por lo menos ya en los últimos reportes, es que serían más de 100, ¿verdad? Más de 100. 150, 150 de estos lobos marinos salieron, básicamente, o los arrastró el mar en lo que es Cabo, en San Lázaro. Cabo, San Lázaro, en, como dijiste, estuvo a Baja California Sur. Pero fíjate que curioso, porque aparecieron estos lobos marinos, hablan, obviamente, los, los, este, pescadores, son los primeros que hablan a las autoridades para que chequen. Y, pues, Profepa y la CONANP fueron, pero han manejado mucho hermetismo del tema. No quieren decir nada. ¡Ach! Muy cerrado, sí mandaron, recogieron dos ejemplares, o sea, dos lobos marinos, para estudiarlos, para saber por qué han fallecido, pero han ordenado, la Profepa ordenó guardar silencio y no compartir información o imágenes de lo ocurrido. Muy extraño, no sé qué se traen. ¡Qué raro, eh! O sea, algo químico, es lo que me hace pensar, algo químico, algo que no se quiere que se sepa, porque, pues... A ver, ojo con este tema, amigos, porque, pues, esto es lo, digo, o sea, esto pasa todos los días, o sea, bueno, no todos los días, pero todos los años tenemos reportes de animales, de peces, que aparecen sin vida en las playas de diferentes partes del mundo, ¿no? ¡Qué raro que lo quieran manejar con este tipo de hermetismo! La verdad es que sí está bastante curioso, vamos a estar atentos. Amigos de Baja California Sur, ¿qué se dice por allá? ¿Qué se sabe por allá? Si nos pueden, este, comentar, dar su opinión, aquí lo estaremos leyendo en los comentarios más adelante. Y, bueno, pues, qué preocupante y qué lamentable que aparezcan tantos lobos marinos sin vida. O sea, en el mismo día que, pues, este Fondo Mundial de la Naturaleza, pues, asegura que el 94% de los fauna de lo que es, pues, Latinoamérica prácticamente, ha desaparecido, el 94% en los últimos 50 años. Es impresionante, o sea, había una abundancia, ya no la hay en temas de fauna, y a nivel global, según sus cálculos, es del 68%, que, por cierto, participa también un Instituto Zoológico de Londres que también, pues, ha hecho ese análisis a nivel global y han llegado a la conclusión de que a nivel global el 68% de las especies de faunas ya han disminuido en su cantidad, ¿no? Es impresionante, pues, este asunto. Vamos, pues, a otro detalle, a lo que está pasando ya con esta confirmación del fenómeno de la niña, ¿no? Oigan, este, pues, el asunto es que ya tenemos confirmado el fenómeno de la niña, ¿no? Vemos que los fenómenos de lo que es el Atlántico, según los reportes meteorológicos, van a tener más actividades de huracán, lo que se sospechaba, lo que se veía venir, por así decirlo, ¿no? Esta situación, vamos a volver a actualizar, a ver si hay algún cambio ahorita, bueno, ¿no? Pues, lo mismo, ¿no? Ahí van avanzando todos los fenómenos, a ver si se alcanza a ver, si se alcanza a ver. ¿Quién es el que confirma si se da la niña o el niño? Pues, la NOA, la M, la Organización Mundial de Meteorología, la OMM, todos ellos van confirmando poco a poco según las condiciones que dan. Y ahorita lo que confirman, ¿no? Es precisamente la idea de que este fenómeno va a estar, digamos, activo a partir de ya, de septiembre. Ya está activo ahorita, ya es fenómeno de la niña, ya se crea ese fenómeno. Y no solo eso, sino que el fenómeno va a traer dos consecuencias, por lo menos las más importantes son las siguientes. Que es que este fenómeno de la niña va a traer más fenómenos de huracanes, para el Atlántico específicamente, y se cree que también tendrá más fenómenos invernales. Vamos a decir, un invierno más húmedo, con más lluvias y potencialmente con más frío. Ahora, ojo con ese tema, porque no siempre, a ver, hay que rectificar este punto, porque no siempre los fenómenos de la niña traen más frío, pero sí más humedad y más agua. Salud. En ocasiones sí trae más frío, en ocasiones no. Entonces, esto, todavía no lo sabemos. Es que medio frío. Ya te dio frío. Pues apaga. No, pero... No, está bien, está bien. Si quieres me la baja. Déjame voy por papel, mejor. Este, bueno, vamos a esperar a Astrid. Vamos a quedárnosle viendo. Este, oigan. Bueno, el desarrollo de la niña ya es una confirmación. ¿Cómo va a afectar el desarrollo? Bueno, pues hacia el norte, hacia lo que es México, Estados Unidos y Canadá. Va a traer más lluvias, potencialmente más frío, aunque eso también podría ser que no suceda. Parece ser que no vamos a tener tantos frentes fríos como el año pasado. Eso se los voy a confirmar hasta mañana, aunque ya hay un primer reporte por ahí que sugiere que tal vez no vaya a haber tantos frentes fríos. Ahora, que no haya tantos tampoco significa que no sea un ambiente frío, porque también puede haber menos, pero más intensos. O sea, eso también no dice mucho. Según lo que ha reportado el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que es la NOA, faltan más confirmaciones, por ejemplo, de la OMM, que he comentado ahorita, o de otras organizaciones, porque también aquí mismo el Servicio Meteorológico Nacional hace su propia predicción. Pero la NOA es de los que más latinan, o mejor predicen científicamente, porque tienen sensores en todo el mundo, porque tienen una inversión, dinero ahí que le gastan, pues para tener la predicción lo más correcta posible a nivel mundial, porque al final los intereses de Estados Unidos están en todos lados. Entonces, pues ellos andan checando todos los climas, ¿no? Bueno, ellos lo que dicen, por cierto, esto surge el día de hoy, por eso no lo habíamos comentado, esto lo confirman el día de hoy, donde aseguran que ya es un hecho, aunque ellos tienen que poner un porcentaje. O sea, el fenómeno en sí ya está, las características de la niña ya están, aunque en el reporte ellos mencionan un 75% de probabilidades de que el fenómeno sea todo limpiar, ¿verdad? O sea, el fenómeno ya está, pero ellos predicen que hay un 75% de probabilidades que continúe el fenómeno. Ah, ok, o sea, podría durar nada más media temporada. Podría durar media temporada, podría cambiar el fenómeno, entonces ellos ya ven que es un hecho porque ya está el fenómeno, ya nada más es de ver, este, nada más es de ver cómo está ahorita, este, el mapa en el Atlántico. O sea, comparación con el Pacífico, vean ustedes la gran diferencia, ¿no? A ver si alcanzamos a ver, miren ahí está el reporte de la misma ANOA, pero si ustedes observan el fenómeno, o sea, se alcanza a ver claramente cómo el Atlántico supera por mucho, ¿no? Ahí está, a ver si se ve, y tenemos el Pacífico que tiene dos fenómenos y muy tranquilos de aparte, ¿no? Y por otro lado, el Pacífico tiene uno, dos, tres, cuatro, seis fenómenos, y de esos seis hay tres altamente posibles huracanes, dos con media posibilidad de huracanes y uno con baja posibilidad. O sea, que sí está muy activo. Si se hacen los próximos fenómenos huracanes, pues ya estaríamos, este, por finalizar lo que es, este, el abecedario. O sea, ¿no? Ya estamos cada vez más cerca de esto, y bueno, pues... Y no hay posibilidades que esos se junten. Sí, sí, sí hay posibilidades. Estos dos, los naranjas... De los tres tríos, el trío ahí. El trío no, porque traen, o sea, están, aunque se ven pegados aquí, si lo ves acá en Windy, están súper separados. Entonces, para cuando este fenómeno de atrás llega, el otro ya avanzó bastante. O sea, que no hay mucha posibilidad. Mira, de hecho, ahí está el fenómeno, los dos fenómenos. Claro, porque traen a más diferentes velocidades. Exacto, exacto, exacto. Entonces, mira, ahí está, este es Paulette, ¿verdad? Paulette es el de la izquierda. René es el chiquitín que está ahí a la derecha. Sí, es el chiquito. Sí, es el chiquito, pero miren, lo vemos el viernes. Paulette ya agarra fuerza, parece que mañana es huracán. René parece que no. Y luego Paulette se va hacia el norte y empieza a perder fuerza aparentemente. René ahí sigue también chiquitín, pero ahí sigue. Y luego se empieza a bajar Paulette. René empieza a tomar fuerza. Ahí lo vemos. Y aquí ya no sé qué está pasando. Aquí ya no sé qué pasó porque hay un despapalle. Sí, porque arriba hay otro fenómeno que pareciera que están como juntándose con Paulette. Pero bueno, Paulette aquí está. Ahí está. Es una fiesta de fenómenos. Y aquí está, sí. Todos están invitados. Todos están invitados. Lleven mascarilla, por favor. Y aquí está René por este lado. Y luego tenemos estos fenómenos que están surgiendo que no tienen nombre y que, pues, quién sabe si vayan a llegar a fenómenos, pero tienen buena posibilidad. Los chiquitines que están por acá, por el Golfo de México, no parece que vayan a tener ningún problemín ni nada de eso, ¿no? Y luego el miércoles 15, el miércoles 15, este, van a tener este avance, los que están acá abajo, dos fenómenos que van a cobrar fuerza, que parece ser, uno de ellos sí se comete el huracán. Por cierto, acá anda, creo que es René, este ya está, ya me revolví aquí con tanto fenómeno. Y luego el viernes 18 sigue subiendo este fenómeno que no tiene nombre hacia el norte y atrás viene otro fenómeno. Todos los fenómenos que se ven hasta ahorita en el Atlántico, según el pronóstico de Windy.com, se van a ir al norte y allá van a desaparecer. O sea, que, pues, por alguna razón interesante, extraña, no sé, todos los fenómenos van a empezar a agarrar para arriba, no para América. Qué raro. Sí, está curioso, la verdad está curioso. Pero bueno, pues, así están los fenómenos, así están ahorita la situación. No hay todavía reporte del polvo del Sahara actualizado, así que vamos a esperar eso, a ver qué cambios hay. Pero sí que van a estar saliendo y saliendo fenómenos. Con dos, tres que lleguen fuertes a América, te hacen un despapalle. O sea que, qué bueno que estén yendo para arriba. Tenemos una temporada bastante buena de lluvias. En cuanto a lluvias, ahora sí que se agradecen las lluvias. Y los fenómenos, pues, ahí andan, ¿no? Ahí andan en el Atlántico dando vueltas y vueltas y vueltas. Parece ser que hasta ahorita no hay riesgos, ¿verdad? Bueno, pues, dos confirmaciones. Mañana confirmamos lo de los números de frentes fríos, ya para que quede claro esto. A mediodía, ¿eh? Para que no se lo pierdan. Exacto, a mediodía ya estará la confirmación lista. ¿Y qué más? Nada más, ¿verdad esto? Nada más, sí. Oigan, bueno, pues, vamos con la siguiente información. Sí, bueno, tenemos a China y a la India que el día de hoy llegan, van, los dos países mandan a, pues, obviamente a sus cancilleres. Exacto. A Rusia, a Moscú, y, pues, ahí, digamos, tienen una profunda conversación, iba a decir conversación, conversación, sobre si querían que esto se supusiera más feo o no, que si querían ser parte del... ¿Quieres ser parte del problema o parte de la solución? Del problema del 2020. Es como cuando te mandan a la dirección, ¿verdad? ¿Quieres ser parte del problema? Bueno, no sé, porque a mí nunca me mandaron a la dirección. No, tú la ñoña. Yo la ñoña. La cosa es que, pues, el de Moscú les dijo, a ver, pónganse, les dio unos... ¿Habla como árabe? No, bueno, no, es que no me sale, bueno, necesito escuchar unos... Necesitas que te pongan la Sputnik para que te livianes. Potroski. Ándale. Bueno, es que sí, de todo lo voy a poner Potroski. El chiste es que el señor Vladimir Putin, ¿no? Bueno, ahí movió la baraja, porque al final de cuentas, pues, este, a nadie le conviene ahorita un conflicto y que vaya creciendo. Qué interesante porque posiciona a Rusia y a Putin en otro sector del poder geopolítico interesante, porque, pues, antes, el que metía la cuchara, ¿quién era? Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, no, a mí se me hizo así como que, ala, ya se está volviendo ahora Rusia quiere tomar como el liderazgo que antes, así, Estados Unidos, de que, a ver, amigos, agárrense la manita. Digo, ¿quién tiene más liderazgo como personalidad? No como país, ¿no? Como Putin. Putin, o sea, ahorita en campaña aparte, no, no, o sea, Trump no se va a andar metiendo en esas cosas. Hay a que se arreglen ellos, digo, sí te mandan mensajes y manda cosas, pero no se va a meter de fondo. Entonces, y aparte que, bueno, China no creo que entraría al juego, entonces, lo que es, lo que hace, pues, este, Rusia se me hace interesante, al menos, hay una buena noticia que están arreglando sus, están limando asperezas, ¿no? Y, y bueno, pues, se van a calmar, ¿no? Se van a calmar aparentemente. Dijeron que, pues, obviamente la situación en la que están ahorita no es buena para ninguno de los dos países, que van a cumplir un acuerdo sin regularizaciones en cuestión de la frontera. Ah, ok. O sea, van a por ese acuerdo, ¿dónde está la línea? Sí, van a retirarse, ir retirando lo más rápido posible todas las cosas que llevaron, este, de armamento y todo. Ah, sí, porque llevaron más personal y armas y cuánto, se pusieron bien, bien sobres ahí. Ajá, entonces, bueno, para entrar ya, para que continúen los diálogos, retirar rápidamente y mantener la distancia adecuada y aliviar tensiones. Ya somos amiguis. Bueno, pues, qué buena noticia. ¿Se acuerdan que les comenté? No les conviene, o sea, tienen mucha relación comercial, tienen, o sea, van bien. Fíjense que los hindús ven mucho cine chino, por ejemplo, o sea, se han vuelto más fan del cine chino que del cine de Estados Unidos. ¿Los hindús? Ah, sí, hay que raro. Ya ves que ellos son bien cerrados a su cine y les fascina su cine el Bollywood. Pero lo más loco es que los hindús están entrando más duro en China, o sea, está volviendo una moda en los chinos. O sea, a los chinos les gusta el Bollywood. A los dos se te cuenta, o sea. Ah, ok, se complementa. Ajá, pero más, ahorita en los últimos años ha aumentado mucho la producción hindú en China. Entonces, le están agregando a los guiones, pues, a algún personaje chino. Claro, porque es que también es que China como un mercado es importantísimo. Entonces, si tú vendes, aunque sea a un porcentaje muy chico de China, pues es muchísimo. Alguna vez conocí a una chica que trabajaba en una empresa que vendía, creo que tequila, o vinos, no, vinos, vinos en China. Y decía, es que con que entres al 10% de la población, con que los convenzas a ese 10%. Al punto 0,1%. Ya la armaste, diciendo que en tu país ni de chiste. Sí, no, no, es impresionante, tienes razón. Oigan, pues, este, ya, ahorita es un mundo muy globalizado. Más bien, hay que buscar oportunidades en todos lados. ¿Qué vendemos en China, chicos? ¿Qué vendemos? ¿Qué les vendemos? Aguacates, este. Ah, bueno, sí. Sí, nueces, nueces allá en Coahuila. Mangos. El Centro Universo. Ah, no, pues, que los de la India tenemos buenos años. Ahí en Coahuila les venden, este, nueces por ahí. Pero se los venden a Japón, ¿no? No, a China. A China, sí, de hecho. Ay, corazón. Por eso están en cara. Este, bueno, pues, amigas, amigos, ¿qué onda, Margarita? ¿Cómo estás? Que lo tengan. Chile. ¿Qué les vendemos a China? Den ideas. Chile, Chile, vamos a borrar los adictos a las salsas. Den ideas. Oye, sí, a lo mejor, una de esas chance y pega. Bueno, pues, vamos a, vamos a otro asunto. Se traduce el canal en mandarín. Es que se supone que no ven YouTube. No, hombre, pero lo pasamos en sus redes, no importa. Yo veo una página, un tipo de YouTube chino y está bien bueno, porque tiene un chorro de cosas que luego aquí uno va a tener para el control. Ah, ok, ok. Ahí han de estar, ahí han de estar igual, ¿no? Uy, allá en América no ven nuestras plataformas. O sea, bueno. Pero sí he visto que hay YouTubers que ponen ahí sus videos, pero sí los ponen traducidos con subtítulos. Ah, pues, alguien que me ayude a traducirlos. Alguien que sepa, que sepa chino, que sepa mandarín o algún. Vamos a tener que quitar todos los videos donde hablamos de chino. Bueno, todos, hoy hablamos. Hoy hablamos bien. Todos los videos. Nopales, si se venden los nopales, ellos no tienen. Ay, sí, nopales. Nopalito, ¿verdad? Para que cambien su alimentación. Sí, aparte de los beneficios que tiene. Oye, sí, imagínate. No, no, sí. Hay que pensarle, amigos. Ahí me echan un mail, si a alguien se le ocurre alguna buena idea. Y ahí le buscamos. Este, ¿qué onda, Olga? ¿Cómo estás, Enliev Mir? Bueno, vamos a lo que está pasando en Chiapas, hombre, Chihuahuas. Bueno, vamos a eso. Vamos a ese tema. El niño de risueño le hacen cosquillas. A ver, ¿cómo es? ¿El niño de risueño? Ven que el niño de risueño. Y van y le hacen cosquillas. Y ven y le hacen cosquillas. O menos también lo que en Chiapas la gente desconfía de que andan ahí fumigando contra el dengue. Y ahora resulta que se intoxican personas por el químico del veneno del mosquito este. Entonces, pues ahora sí que más van a desconfiar, hombre, Chihuahuas. Ahora sí que, como diría uno de mis hijos, justo lo que no quería que pasara, pues eso es lo que está pasando en este momento. Ley de Murphy. Y ahora resulta que han reportado a varias personas que se han intoxicado por el humo que utilizan para el dengue. Ese es un asunto muy preocupante, porque ahora no van a querer que fumiguen. Pues claro, claro. Bueno, esto sucedió en Tecpatán, en Chiapas, donde 78 personas presentaron síntomas de intoxicación. Afortunadamente, nada más dos se pusieron un poquito más moderados. Porque los demás fueron como leves, fiel, en los ojos, ese rollo. Pero los demás sí, era una niña de 7 años y una señora de 52, una jovencita de 52. La jovenzuela. Este, y sí necesitaron ellos intervención, ellas dos. Pero los demás, no. Lo que sí es que, bueno, obviamente se detuvieron todas las fumigaciones hasta que no se esclarezca o aclare. Sí, investiga el tema. Sí, investiga el tema, porque pues obviamente esto no debería de pasar. Pues no, o sea, imagínate, no están viendo, ¿cómo dijiste? Es que me da mucha risa. O sea, no están viendo que el niño risueña y le hacen costillas. Y le hacen costillas, no, pues cómo. Bueno, amigos de Chiapas, este, tengan cuidado con el dengue, que es lamentable la intoxicación. Sí, hay que investigar por qué se dio. Definitivamente esto está mal. Pero al mismo tiempo, pues también tiene que darse ese tipo de, ¿cómo se llama? De, este, pues, campaña anti dengue. Porque si no al rato tienes un problemón de dengue. O sea, es ese punto medio que de repente no podemos, ¿no? Este, o que no se puede, pero yo estoy seguro que sí. Nada más tenemos que, pues, aclarar, como dices, ¿no? Este tema para que no se vuelva a dar una intoxicación de este tipo. Es, este, pues, un tema que se va a estar investigando, ¿no? Vamos a otro tema, pues, curioso, bastante curioso. Vamos a eso. Gracias. 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 Nosotros creyendo que estábamos acá la noticia bien prendido de que no hay que quién sabe qué. Y, este, y resulta que, bueno, estaba mal esta cosa. Pues, bueno, pues, a ver, a ver desde dónde vamos. Vamos a empezar. Bueno, resulta que en Austria, a varios austriacos, obviamente porque eran en Austria, les llegó el cheque de apoyo este que Donald Trump mandó a las personas para ayudarlos a pasar, pues, esto de la pandemia, los mil doscientos dólares. Y, bueno, mandó varios cheques a Austria. ¿Por qué? Pues, por un error de la Secretaría de Estado que, por ejemplo, en algunos casos eran personas que habían estudiado en Estados Unidos. Y, pues, dieron nombre, nombre a los sajón, ¿no? Dijeron, ah, sí, mándales el cheque, ¿no? Pues, sí, ¿verdad? Porque no se les perdieron para México. No. O sea, no están viendo, o sea, allá están, allá tienen dinero, tienen billete. Mejor mándenlo, mándenlo para acá, para México, para otros países que necesitan más ayuda. Esta ayuda no la van a regresar, aparentemente les saldría más caro regresar el dinero. O sea, hacer el reclamo oficialmente y hacer todo este protocolo. Les saldría más caro que el mismo dinero. Entonces, pues, lo van a dejar así, como que, bueno, pues, ya se nos fue un dinerín por ahí y no lo van a reclamar. Total, ¿verdad? Pues, sí, ya mandé. Y no es el único error que han hecho. Bueno, además, mandaron aproximadamente 1.1 millón de cheques, 1.1 millón de cheques a ciudadanos que ya habían fallecido. ¿Que habían fallecido? Ya habían fallecido. Oigan, ¿y eso quién lo va a cobrar? ¿Se lo va a quedar al banco? Bueno, ese yo creo que por ser dentro de Estados Unidos sí se puede regresar. Sí, el problema es, pues, lo que es afuera de Estados Unidos. O la familia, no sé, ¿verdad? Que alguien lo reclame, no sé, pero bueno. La cuestión es que los que están afuera ya, ya les salieron alitas. O sea, si es 1 millón de personas, 1 millón de cheques, échale 1 millón de cheques por 1.000 dólares, pues son 1.000 millones. O sea, más de 1.000 millones de dólares ahí, desperdiciados, parados. Cuando ahorita se requiere el movimiento y para eso se hizo, para que haya movimiento de dinero. Y ahí están 1.000 millones parados por un errorcito, ¿no? Aparte de lo de los austriacos. Quien sabe cuántos se dan los austriacos. Dice, ¿dónde está el comentario? Ven que el niño es pedorro y le dan frijoles. Bueno, no me hagan reír, hombre, que estoy acá en vivo. Estoy serio. Vamos, vamos a los comentarios. Digo, vamos a los comentarios. Vamos a la siguiente noticia, ¿no? Vamos al siguiente punto. ¿Cómo va la vacuna en México, amigas y amigos? ¿Cómo está ese asunto? Ya estamos en los límites, digamos, para poder hacer todo el protocolo de pedir, pues, las famosas fases 3 y todo este tema. ¿O qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, es que hoy el súper canciller, Marcelo Ebrard, puso un tuit. Sí, ya, es que ahora todo el mundo pone en tuits y ya, 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 ya viense las ruedas de prensa. Un tuit. Vamos a gobernar en base a tuits. Ah, bueno, ya aumentó, ¿verdad? Ya, ya aumentó. Bueno, es que yo no uso tuits. Dice, ya la Secretaría de Salud tiene que definir y una vez que la Secretaría termine, todos tienen un plazo. No nos podemos tardar mucho porque yo diría que en los próximos días, 15 días a más tardar, México tendría ya que hacer varias operaciones precompra. Es difícil saberlo, pero lo que sí te puedo decir, bueno, eso sí es una entrevista. Lo que sí te puedo decir es que está garantizado el recurso. Ya lo dijo el presidente y, pues, bueno, entonces tenemos ya fecha límite para comprar algunas de las vacunas. Entonces, bueno, en noviembre ya tendríamos la fase 3. ¿De qué vacunas? Pues, vamos a ver. Bueno, pues, ahí estamos viendo el tuit de, los tuits de este Marcelo Ebrard, del secretario de Relaciones Exteriores. Por ahí estoy viendo que tiene un poquito de todo, pero no veo ese tuit, fíjate. No, no, es que dije que es una entrevista. Ah, una entrevista. Se me equivoqué. Y yo ya te iba a desmentir. No, es un fin. Bueno, ahorita sabemos que hay, para México hay 16 opciones que están, digamos, papaloteando. Una es la Sputnik V, obviamente la AstraZeneca, que bueno, en teoría la siguiente semana deberían de empezar. Si es que no sale algún trapoco chino. En su cuenta de Twitter, lo último que publicó precisamente es eso. Publica, pues, este, un tuit de, o sea, un retuit más bien sobre el tema de la vacuna Sputnik V, ¿verdad? Sobre ese asunto. Y, bueno, una es que desarrolla China, que bueno, China tiene varias, así que habrá que ver cuáles. Para eso sé que realizaría la precompra y para noviembre se anunciaría ya la fecha de inicio de vacunación para contra el COVID aquí en México. Exacto, exacto. Bueno, pues. Así que listos, prepárense sus pompitas con el colcito. Sí, ¿tú crees? No, vas en el brazo. Bueno, yo voy a decirle a la papilla. Es que duele menos. Duele menos, sí, pero. Es que hay, en el brazo se me hace que duele más. De hecho, creo que le van a hacer aquí en el cuello. ¡Ay, no! Hay una vacuna que es de gotitas en la nariz. La de China. La de China. Pues, capaz que esa es la buena. Bueno, la verdad es que a mí no me dan miedo las agujas, pero bueno. A mí sí. Vamos, pues, a otro asunto, pero bueno, o sea, yo siento que ahí más bien como que nos están preparando, o están preparando a los de finanzas para que vayan soltando el billete, ¿no? Para que. Muy amarradito. Porque, de repente, esa es la queja de algunas personas dentro del gobierno del presidente mexicano, que de repente para soltar el billete están bien duros y, digo, por un lado, pues, está bien, pero por otro lado hay cosas que urgen y que hay que moverle y, pues, ni modo, ¿no? Pero bueno, vamos a otro tema, ¿no? Otro asunto. Oigan, vamos, pues, a los números de México y también, pues, ahí de una vez les anunciamos que hay un, bueno, ya lo habíamos, lo habíamos comentado en el reporte que hicimos ahorita en la calle, que andábamos afuera. Comentamos como, pues, el mismo secretario de Comunicaciones y Transportes da positivo, ¿no? Da positivo este Jorge Arganis Díaz Leal, que aparte, pues, tiene setenta y tantos años, ya setenta y siete años, y, afortunadamente, hasta el momento tiene síntomas leves y, pues, bueno, va a estar en su casa, en aislamiento, trabajando desde ahí, en el home office, a todo lo que da. O sea, está bien, está estable. Está bien, hasta el momento está bien, esperemos que así siga. Ok. Y, pues, bueno, digo, por la edad, pero la verdad es que se ve muy delgado, esperemos que no tenga muchos problemas de salud. Entonces, bueno, a ver qué pasa con ese tema. O sí, ojalá que se recupere pronto y que no le pegue duro ahí a cualquier persona, ¿no? Bueno, definitivamente, vamos, pues, entonces, a los números de México hoy, ¿cómo anduvo la cosa? Pues, hoy anduvo muy bien, o sea, sí se ve una disminución. Hoy tuvimos cuatro mil ochocientos cincuenta y siete nuevos contagios, lo que da un total de seiscientos cincuenta y dos mil trescientos sesenta y cuatro casos en México. En cuestión de fallecimientos, quinientos cincuenta y cuatro mil fallecimientos, lo que da un total de sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve. Bueno, pues, entonces, seguimos a la baja, ¿no? Seguimos con esa tendencia a la baja en el país. Es algo que cada vez se marca más. Abajo de seis mil es muy bueno, pero abajo de cinco mil, pues, todavía mejor, la verdad. Y, aunque sí, pues, obviamente todo fallecimiento es muy lamentable. Este virus es un virus que afecta mucho en diferentes partes del sistema del cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, pues, si una persona ya traía un problema consciente o inconsciente de ese problema, le pega ahí. Y si no tiene el cuerpo fuerza, pues, de repente, lamentablemente hay pérdidas, ¿no? Casi siempre, casi, pues, de los reportes que hemos visto, casi todos son o tienden a ser personas que ya traían un problema algo fuerte o que había estado un poco descuidado ese problema y que luego les pega el virus y, pues, les pega con carga fuerte y ahí es cuando está el problema más duro. Pero el hecho de que cada vez hay menos personas fallecidas por día o que va esa tendencia a la baja, pues, también habla de que la gente se está cuidando y que, por otro lado, pues, los doctores, las doctoras, etcétera, pues, están ya agarrándole el modo al virus, ¿no? Para, este, controlar el problema. Por cierto, en la Ciudad de México la movilidad ya está al 80% de la normalidad. Sí, ya está bastante activo. O sea, la gente ya regresó. Entonces, nada más cuídense mucho. Nadie dice que se tienen que quedar a fuerza en su casa, pero si no tienen por qué salir, pues, no saben. Si es por trabajo y esas cosas, pues, sí. Sí, o sea, exactamente. Digo, este, de repente, pues, psicológicamente yo también creo que sí hay que salir, pues, a dar la vuelta, sobre todo si estás muy, muy, muy encerrado. Pero, pues, ir a los lugares de menos riesgo y ir con las medidas. Simple y sencillamente ir con las medidas a tope para que no haya problema. Miren, hablando de los números, sería interesante analizar lo que pasa en el mundo, que ya andamos en los 28 millones 300 mil. Pero, miren, ya para irnos directo a los números, vean ustedes cómo el día de hoy otra vez la India, pues, al parecer, supera otra vez su propio récord. Lamentablemente aquí yo veo algo que no había visto en ese país. ¿Qué es el número de fallecidos tan alto? Me parece que este es el número más grande que han tenido. Mil doscientas personas. ¿Pero es que estás de acuerdo que si comparas con la cantidad de casos no es nada? No es nada, claro. Sigue siendo una letalidad. Miren, vamos a, está ahí. Sigue siendo una letalidad, me parece, que del 2%, si no me equivoco. Sí, ahí está, miren. Ahí está letalidad del 2%, que es más baja que en Estados Unidos. Que es más baja que en México, obviamente, también. Aquí anda arriba del 10 en letalidad. Entonces, si ustedes ven, sí va la tendencia hacia arriba en fallecimientos, pero también vean los números. O sea, estás hablando de que por día hay días que ya andan cercanos a los 100 mil. Entonces, pues, sí está, está, este, tremendo este asunto. Bueno, seguimos con los números. ¿Quién queda entonces en segundo lugar? En primer lugar, tenemos en la India, como tú dijiste, con 96 mil 760. Brasil, en segundo lugar, con 40 mil 431. Estados Unidos, con 38 mil 811. Argentina, con 11 mil 905. España sube más con 10 mil 764. Que, por cierto, el otro día leí un caso de un director que prefirió, ¿cómo se dice? Renunciar a la escuela porque no está a favor de que los niños regresen a clase. Y, pues, sabe que no se pueden cumplir las medidas que son necesarias para evitar contagios. O sea, un director de una escuela. Prefirió. ¿Qué sería? ¿Primaria o...? Creo que sí, primaria. Este, luego Francia, lo tenemos con 9 mil 843. También suben. Colombia, con 7 mil 808. Perú, con 7 mil 291. Rusia, en el noveno lugar, con 5 mil 363. Y México, con los números de ayer, que es el décimo lugar, con 4 mil 647. Que, la verdad, pues, no es muy diferente a los números que tenemos hoy. O sea, que estaríamos en el mismo lugar. Bueno, o sea, que andamos en el lugar 10. O sea, ya estamos así como que saliendo del top 10. Es un... Soque en madera, chicos. Sí, ojalá, ojalá que pronto salgamos de ahí y ya bajen los números más contundentemente. ¿No? Será una excelente noticia. Vamos con el clima. Bueno, pues, ¿qué se espera para el día de mañana? 11 de septiembre. Por cierto, pues, el día que se recuerda lo que pasó en Chile, también lo que pasó en las Torres Gemelas. O sea, vamos, este... Es un día fuerte. Es un día que, bueno, se han vivido situaciones muy tremendas. Obviamente, la más llamativa, por lo globalizante que fue y por la forma en que se difundió, pues, es la de las Torres Gemelas. Obviamente, aparte que es más reciente. Siempre en esas fechas se resguarda mucho más la seguridad en Estados Unidos y se hacen este tipo de cosas para evitar alguna tentación de algún grupo extremista. Esperemos que no pase nada y mañana estaremos viendo seguramente, como todos los años, van filtrando nueva información. Así que, a lo mejor mañana hay alguna sorpresa por ahí interesante. Estaremos atentos a eso. Pero vamos al clima. Vamos a ver qué se espera. De entrada, decirles que, bueno, pues, mañana fin de semana esperamos que se den situaciones de lluvias importantes. Y que el frente frío va, pues, a seguirse extendiendo por el país. Vamos, pues, entonces a contarles los detalles según lo que analiza el Servicio Meteorológico Nacional y lo que vamos viendo también aquí en windy.com, donde, pues, los detalles están claros. Hay, sobre todo, hacia el Pacífico y hacia el sureste, hacia la capital, perdón, hacia la península de Yucatán, hay una buena actividad en cuanto a lluvias intensas, ¿no? Así que, pues, vamos a empezar por el lado de las lluvias. ¿Qué se espera para mañana dentro de este frente frío? ¿Qué se espera en cuanto a tema de lluvias? Bueno, pues, el Servicio Meteorológico Nacional asegura que este fin de semana, este fin de semana, 11 de septiembre, tendremos lluvias intensas en Durango, en Jalisco, en Nayarit, en Nuevo León, en Oaxaca, en Puebla, en San Luis Potosí, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Veracruz. También muy fuertes en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, el sur de Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Zacatecas. Y también, digamos, lluvias, pero puntuales en algunas zonas de México, Ciudad de México, en algunas zonas de Coahuila, del Estado de México, de Hidalgo, de Morelos, de Querétaro y Tlaxcala, así como intervalos de chubascos para Baja California Sur y Sonora. Por otro lado, estas lluvias podrían traer granizo y descargas eléctricas, así como también habrá vientos de hasta 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, en Veracruz y en lo que es el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Ojo también porque en San Luis Potosí y Zacatecas podría haber también algo de vientos. Esto que comentamos, en lo general, es parte del frente frío número 2. No en todas las zonas van a bajar las temperaturas, pero sí que han bajado en algunas regiones del país. Asia, Sonora y Baja California, Baja California Sur sigue el calor, aunque han bajado un poco la intensidad, sigue siendo bastante calor. Bueno, pues así las cosas, amigos, en México. Vemos cómo en la noche sí que bajan las temperaturas. Mañana en la Ciudad de México, mañana estarán a 13 grados, San Luis Potosí en 15 grados, Monterrey en 18 grados. Asia Guadalajara, mañana en la noche estarán a 18 grados, por ahí de las 0 horas de mañana, o sea, digamos el viernes para convertirse en sábado, ¿verdad? Así es como va a estar fresco. Oaxaca, mañana en la noche, 14 grados. Mañana ya casi en la madrugada va a estar a 14 grados. Mañana como a las 11 de la noche de lo que es el viernes estará fresco o frío incluso en algunas regiones del país. Hacia Durango, 15 grados. Hacia Monterrey, 18. Hacia Torreón, 20. Hacia Monclova, 20. Hacia la mínima de lo que es Chihuahua, entre 16 en Hidalgo del Parral, como en Chihuahua, 19 o en Juárez en 20 grados. Y hacia la mínima de lo que es allá el nord-oeste, 29 grados aproximadamente, 29, 30 grados en la mínima. En la mínima, en la noche, allá en lo que es la parte más caliente de Baja California, ¿no? Allá hacia el noroeste. Bueno, vamos hacia Estados Unidos porque también el frente está generando temperaturas muy frías en lo que es el norte de Arizona, el norte de Nuevo México y todo Colorado que tiene temperaturas incluso bajo cero por algunas zonas. Hacia Wyoming también hay fuertes vientos y frío y de hecho, bueno, pues ahorita ya se ven ahí la línea de vientos todavía para mañana entre lo que es Wyoming y Colorado, como ustedes pueden observar. En cuanto a lluvias, lamentablemente en el oeste no hay nada, pero hacia el centro, ligeramente hacia Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri, habrá lluvias y hacia lo que es pues un poco Carolina del norte, Carolina del sur con un poco de lluvias. Hacia el Caribe muy poco, muy poca actividad de lluvias, la verdad. Honduras y San Salvador tienen algo de actividad de lluvias mañana, como pueden observar, pero nada pues muy llamativo. Solamente en San Salvador que sí podría haber una tormenta mañana por la tarde noche. Tal vez en la tarde, un poco más tardecito, pueda haber algo de actividad en Costa Rica, en Panamá. Y eso sí, en Colombia, en Venezuela, toda la parte sur del continente hacia lo que son los países amazónicos tienen posibilidades de lluvias importantes, ¿verdad? Ecuador en su frontera con Perú y Colombia, Perú en la frontera con Colombia y Brasil y Brasil en la frontera con Venezuela, Colombia y Perú al norte, ahí donde se esperan las lluvias. Ahora, más al sur ya hay muy poca actividad, pero hay dos cosas. Hacia Uruguay y el sur de Brasil se presenta un temporal importante en el que por la tarde podría haber tormentas importantes en Uruguay, atentos con eso. Y hacia lo que es el sur del continente, hacia Chile, sí que se presentan fuertes vientos y también un temporal de lluvias importante. Vean ustedes qué tremendos vientos tienen, arriba de 80 kilómetros por hora, bastante consistentes en el sur y un poco también hacia el norte, también. O sea, mañana para Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia incluso, lo de ellos va a ser los vientos. Va a estar duro los vientos, cuidado con los incendios nada más. Y bueno, pues vamos ahora sí a los comentarios. ¿Cómo les ha ido, amigas y amigos? ¿Cómo se le han pasado? Ya casi fin de semana, mañana. Acuérdense, tenemos a las 7 y media la transmisión más temprano, la de la noche es más temprano y ahí mismo estaremos haciendo las recomendaciones para ver una película, una serie ahí con los amigos o en familia o como sea, para que se preparen porque están buenas las recomendaciones que les vamos a dar el día de mañana. Dice Luis Ávila, comentario. Hola Pepe, antes programaba mi día para hacer todos mis pagos, compras, etcétera. Ahora administro el riesgo y sí me siento más seguro. Claro, es así. Ahorita hicimos exactamente eso que tú estás comentando. Lo que, los cositas que fuimos a comprar fue un plan pues casi dos semanas, o sea, porque era de que oye, que la lista falta hilo y no sé qué aguja, no sé qué, porque pues de repente hay que coser cosas. Hay que hacer nuevas mascarillas. Ya viene el frío, hay que empezar a buscar unas colchas. Ya encontramos dos colchas buenas para los niños, pues bueno, ya van dos. Se escucha el engacho. Perdón. Que los colchas, ¿y qué más era? No me acuerdo. ¿Qué más era? Papel de baño. Quería que lo dijeran. Compramos, es que mira, te entra el pánico. Compramos un paquetón así para no tener que ir mucho. Sí, pero la verdad es que sí, compramos un paquete más o menos grande porque pues lo que menos quiere decir es ir a la tienda. Entonces pues sí, la verdad es que hemos reducido las salidas, pero increíblemente desde que esto empezó. Y bueno, buscamos que continúe. Al final pues ya se hizo casi el hábito, ¿no? De juntar varias salidas en una sola. Órale. No, yo al contrario, yo era así como que las más salidas que se pudieran era bien salido. Bueno, pues ya se me está quitando el hábito. Sí, sí, pero bueno. Hay que cambiar hábitos, hay que cambiar hábitos, ser más productivos en la casa. Es que nomás nos íbamos a dar la vuelta como sonsos y nos bajábamos del carro, a ver la vida, a disfrutar la vida, a ver las cosas. Es que mando gasolina. No, aparte, no, sin gasolina es eléctrico el carro. ¿Cuál eléctrico? No, no fuera. ¿No tiene batería? ¿Tiene batería? Está. Dice Angélica Martínez, dice entre el mes de enero a marzo todos los niños se enfermaron y yo también. Ah, cañón. Duré cinco días muy mal, tenía dos grados, dos grados con 40 niños. Órale. ¿Cómo, cómo? O sea, estaba contando que, pues, que imagínate, ella de enero a marzo, ella es maestra ahorita de primera primaria, este, estamos hablando de principios de este año, obviamente, pues se enfermaron, imagínate si, porque se puso el contagiadero. Claro, 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 imagínate, imagínate, este, pues por eso mismo, ¿verdad? Se tiene que tener mucha precaución ahorita para toda esa onda de querer regresar presencial. Yo creo que no, no es el, el momento. Nos hemos ido poco a poco enterando, hombre, de amigos, de conocidos, incluso de familiares, pues que se han enfermado la mayoría de las veces, pues, este, con, 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 ¿cómo se llama? Este, síntomas leves, ¿verdad? Este, la mayoría hasta ahorita. Y fíjense que por los casos que uno se va enterando, tanto en Coahuila, Nuevo León, incluso, pues, en otros estados del país, de conocidos, amigos, familiares, sí les, les, este, les da seguimiento más o menos, ¿no? O sea, sí les hablan, sí, o sea, como que sí hay todo un protocolo detrás, porque de repente pareciera que no, y cada vez que me comentan eso, pues sí me sorprende, la verdad, o sea, que sí se da un seguimiento muy correcto y preguntan dónde anduviste, ¿no? Por favor, no te salgas, o sea, vamos, no te andan revisando ahí en la casa, en la puerta, ¿no? Que no salgas. Pero sí están constantemente monitoreando, que por favor no salgas, que por favor no hables con la gente, que no te acerques a gente que tiene, este, pues, cierta edad, cierta edad, o algún problema, este, pues, que pueda ponerlos en gravedad, insiste, o sea, como que sí, y ahí están inmiscuidos, por ejemplo, gente de protección civil, gente del sector salud, o sea, que están ahí constantemente haciendo las llamadas y dándole seguimiento a ese tema. Está, está muy interesante. Sí, pues, al principio hasta el secretario de salud aquí en Nuevo León, este, Manuel de la O, hablaba él personalmente. Él personalmente lo hace. Ahorita ya como son muchos, pues ya no habla personalmente con cada uno. Pero a lo que voy es que sí, sí se le hace seguimiento, ¿verdad? Sí, sí se le hace seguimiento. Él, yo me acuerdo que él decía, yo hablé con tal no sé qué en el hospital, los iba al hospital, los checaba, los iba a ver cómo iban, ¿no? Los primeros casos. Pero bueno, ya ahorita la cantidad ya son demasiadas. Dice Julio Ángel Hernández, y la temporada de huracanes en el Atlántico puede tener ciclones tropicales con hombros. El nombre del alfabeto griego como en el 2005. Ah, cañón. ¿A poco pasó eso en el 2005? Pues yo ni me acuerdo. Pues yo no me acuerdo de eso. Pero en teoría lo que han dicho es que probablemente en esta ocasión van a volver a empezar con la... Ah, ok. Pero estaría interesante eso, estaría interesante, bien curioso. Pero sí, van a darle vuelta. O sea, según esto le van a dar vuelta al abecedario. Dice por aquí Vicenta Montes que con qué nombre encuentre el programa de La Ruta Verde. O sea, el canal, así se llama, ¿verdad? El canal se llama La Ruta Verde y ahí ya te puedes suscribir. Ya ibas viendo los videos que vamos subiendo. Si te vas al área de videos, perfectamente ahí están todas las transmisiones que hacemos. Ahorita tenemos una, por cierto. Y este... Pero es el canal, ¿verdad? Es el canal, así se llama y así lo pueden encontrar. Ismael, ¿cómo estás? Relojería Lalo, muy buenas. Saludotes. De hecho, miren, les dejo el link aquí. Pues digo, ya que estamos acá en la transmisión. Les dejo ahorita el link. Y pues ya ustedes checan los temas. Y checan qué tema toca hoy. Y ojalá que pasen, ¿verdad? Me encantaría verlos por ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Vamos a ver, dice Luis Ávila. Sí, hay más gente saliendo a la Ciudad de México. Pero dudo que sea el 80% porque bares, gimnasios y todo el sector educativo siguen en espera o en casa. Bueno, acuérdate, perdón. Acuérdate que esto lo basan en la movilidad de los celulares. Entonces no hay... O sea, antes podía ser un error de percepción. Pero ahorita no puede haber error. Porque pues es nada más de ver la cantidad de celulares que están moviéndose. Dicen 80%. O punto. Sí, y aparte te dicen, los usuarios de Twitter el 80% ya está fuera de la cabeza. Sí, entonces es muy fácil revisarlo ahorita. Incluso tú lo puedes hacer tanto Google como Apple. Todos te están cada rato publicando cómo está la movilidad. Eso sí que es una ventaja. Es una ventaja porque así sabes cuándo apretar más la campaña, cuándo flexibilizarte más. O sea, estás regulándote un poquito el flujo. Como si fuera una llave, ¿no? Si le abres de más, pues se ahogan. Si le cierras, pues se mueren de sed. Entonces tienes que regular, ¿no? El punto exacto del flujo para que por un lado la economía esté viva y sana, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo, que la gente esté sana. Entonces está, híjole. O sea, y más en ciudades grandes, ¿verdad? O sea, estás hablando sobre todo en la Ciudad de México por la cantidad de personas que son. Y aparte que está pues el Estado de México pegado. O sea, está complicado, está complicado porque aquí al menos, por ejemplo, en Monterrey o en Guadalajara o así, pues las ciudades más grandes se gestan y se mueven, pues, por parte del alcalde y de los gobernadores y así. Pero acá tienes, o sea, en una línea ya es otro Estado, ¿no? Está el Estado de México y tú lo ves y es una ciudad pegadita, ¿no? Pero pues de un lado domina uno y del otro lado domina otro. Entonces debe de ser mucho más difícil la coordinación, aparte partidos distintos y todo. O sea, es un rollo ahí. Dice la estrellita, mi hermano, que el pasado jueves hizo la prueba, la EPCR, la que no es rápida, salió positivo asintomático. Durante esta semana se hizo dos más de sangre y salió negativo. Entonces, según estas dos pruebas, está libre del COVID. Ok. Entonces dice Ale, resumen, las pruebas no son confiables y las rápidas no. No, no, las rápidas no son confiables, sobre todo esas, ¿no? Sobre todo esas son, pues, sí. Sí, es que a lo mejor, bueno, digo, tu hermano es este doctor, ¿verdad? Pero a lo mejor como es asintomático, pues, no ha generado los antibióticos, los anticuerpos y por eso no se lo detecta el de sangre. Ah, bueno, te acuerdas que hemos comentado que si la carga viral es muy mínima, o sea, si fuiste un asintomático, probablemente generas menos defensa, ¿verdad? O sea, que si tuviste la carga más fuerte generas más defensa, entonces a lo mejor por eso un asintomático, alguien que tuvo una baja carga viral, a la mera la de anticuerpos a lo mejor no. No la detecta, claro, porque depende de los anticuerpos. Digo, por lo que hemos ido leyendo en estos reportes, ¿verdad? Dice, mira, aquí dice a la metalera, aquí en Manzanillo, Colima, aunque seamos el único estado en rojo, los bares y gimnasios todo abierto y los cines los abren este fin de semana. Ah, cañón, o sea, tiro que, pues, entonces el semáforo como para qué sirve, ¿verdad? Pregunto. Sí, porque están en rojo, ¿no, Colima? Sí, están. Dice Angélica Martínez, comentario, papi, así, lo que más me preocupa es el sobrepeso con el que nos estamos viendo muchas personas. Sí. Me encontré varios alumnos y se ven con sobrepeso, todos por el encierro que viven. Claro, claro, mira. Que hay que ponerse a hacer cosas porque si no se está cañón. Se pensaba que en el confinamiento que se pensaba, o sea, al inicio eran máximo dos meses, ¿te acuerdas? Y se decía que en promedio, en promedio, se iban a subir dos kilos, cinco kilos, dos personas, cinco kilos, ¿sí? Y luego viene el invierno. Pero el confinamiento no duró dos meses, el confinamiento duró, pues, ya más de medio año. Entonces, es un mega confinamiento en el que por lógica, ¿verdad? Este, subes, o sea, nosotros hasta ahorita, bueno, yo por lo menos en lo personal, como que ya encontré el punto de estabilización para no subir. Porque, este, claro que todo el mundo estamos subiendo. Ya cuando, pero le estoy metiendo dos horas de ejercicio, llevo ya casi dos meses, y ya como que empiezo a ir otra vez hacia la baja. Pero de tener una racha de más de un año, que iba ahí poco a poquito a la baja, a la baja, y va para atrás, o sea, está el nabo, está el nabo, porque tanto esfuerzo. Pero, pues, así son las cosas. Es lógico, ¿verdad? Si no sales, pues, este, por más activo que andes tú, que no, es que ando aquí haciendo mil cosas. No es lo mismo, no es lo mismo, este, salir, hacer ejercicio, mover, o sea, todo eso implica, es más, cuando te hacen, este, los nutriólogos, ¿no? Que te hacen todo lo que haces del día, ¿no? Que hasta, te preguntan hasta si el auto es estándar, si el auto es más, o sea, todo, cada detalle que haces en el día, pues, implica mayor quema de calorías, o menor. Si no sales, pues, ¿qué tanta caloría puedes quemar, verdad? Sí, y además, pues, acabas sentado, ¿no? Llega un punto en el que, bueno, haces muchas cosas en tu casa, pero en un punto dices, pues, ya acabé, ya me siento, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Brenda Flores dice, comentario, yo aquí fui a un parquecito lineal cerca de mi casa por la tarde, para caminar un poco. Y mi sorpresa es que hay mucha gente, ya no regresé, porque mucha gente corriendo y muchos niños. Pues, vete más temprano, Brenda, a una hora donde no haya niños, para que, para que no abandones, no vaya a ser. No abandones, no abandones, este, si, si tienen la posibilidad, pues, de encontrar una fórmula de hacer ejercicio adentro, no es fácil, porque a mí no, a mí nunca me ha gustado esto. Ya, ya le agarré el gusto ahorita, ya es para mí la costumbre de, este, pero no, no soy tan fan. O sea, la verdad. Y si pueden salir de vez en cuando, pues, salgan, pero con las medidas, obviamente, ¿no? No sé, pero qué sé de dónde leí, pero que cuánto, que cuánto baje, pues, no sé, porque me... Se peleó con la báscula. Me peleé con la báscula, sinceramente, me peleé con la báscula. Y entonces, este, pues, ya no quiero verla más. No, dije, pues, fíjate, yo al contrario, yo sé, como que, ah, si todos los días me estaba pesando. Todos los días de flojera. No, pues, no, o sea, porque llevo un registro y, pues, dices, así ya, no te subes. No, pero ¿qué estres? No, no me estresa, no me estresa. Hasta que llego a esta mendiga pesa. Esta pesa que te dice todo. Te dice hasta cuánto pesa tu alma, te dice. Este, pero bueno, el punto es que uno de los, una de las bases para bajar de peso, y que yo sí he sentido que es una gran diferencia, es el manejo del estrés. Entonces, dije, si hay tres estrés, que sí, ¿por qué no sales? Que si, bueno, mil cosas. Y el otro día te voy a andar pesando, no, no, adiós. Y lo que sí, me agarré una camisa y dije, esta es la camisa que más, este, que más te dice cuándo estás arriba. Dije, si esta camisa me empieza a quedar apretada, pues, focos rojos, ¿no? Y cuando vi que me empezó a quedar apretada, dije, ala, focos rojos. Y ahí fue cuando me puse, pues, a trabajar más y hacer ejercicio. Y ahora sí, disciplinado. No he fallado un solo día. Ni hoy, por ejemplo, porque hoy me falta una hora y acabando la ruta verde, me voy a tener que aventar una hora. No me gusta así porque, pues, ya traigo la presión de que se está acabando el día. Y yo al final, pues, ya es como que te relajas y ya no se da. O sea, pero ahorita, pues, ni modo, me va a tocar la hora siguiente después de la ruta, pues, voy a estar ahí en la bici. Pero, en general, este, yo lo baso en la camisa. Entonces, ya el 17 de, ¿qué es? De septiembre. Me toca pesarme, aunque me duela, pero, pues, me voy a pesar ese día. Ya dije. Díseme también en el comentario. No, no te vas a, bueno, si es que tú sí te acuerdas, ¿te acuerdas cuándo pesaba el último mes? Sí. Ah, ok. Y yo no me acuerdo. Así que cuando yo me volví a pasar. Aparte se da la memoria ahí, bueno, se supone. No, no, pero ya se borró. Ok. Ya pasaron más de 90 días. Dice, ah, mire, tal vez de la comentario, recordarles que nuestro gobernante es adversario del gobierno de México. O sea, del gobierno de AMLO. Ah, claro. Entonces, siempre piensa cómo llevarle la contraria. Pues, sí. Pues, sí. Qué malo que politicen las cosas, ¿verdad? No, y qué malo que riesgue a la gente. Pues, sí, en ese tema no se habría de politizar las cosas. Y, aun y que haya desacuerdos, pues, este, los manejas de otra manera, ¿no? Dice, Ismael, aquí está cayendo un aguacerazo junto con tormenta eléctrica. A ver si no se nos va la energía eléctrica. Ismael, cuidado ahí. Y, pues, nada, ahora les toca a ustedes. Se supone que iba a haber más lluvias ahorita, pero no ha llovido, ¿no? Como que desde ayer. No hubo lloviscito. Sí, estaba lloviendo. Ah, tienes razón. Había un chipichipi. Chipichipi. Ay, sí, porque es que ya sí estuvo bien cañado. Ya estuvo bien intenso. Sí, o sea, mi cocina así toda inundada. Sí, sí, sí. A la una de la mañana también. Sí, sí, sí. Se salió el agua por todo el ástero. La tristilla. Sí, no, tuvimos que... Dice Mirce, hago ejercicios de 5 a 7 días a la semana y ya estoy tomando carnitine. L-carnitine, ok. Sí, modifiqué mi ingesta calórica para ver si, aunque sea, me mantengo, dice Mirce. La verdad, mira, sí, sí de principios de año. Pensamos lo que al final del año, no, hombre, ya denlo por bueno. O sea, denlo por bueno. Denlo por bueno. Si no bajan, mira, pero no subieron, porque ahorita todo mundo... Y lo mismo que dices tú, ya así a unos que se van animando a subir fotos nuevas actualizadas en el Face y ya te vas dando cuenta que ándale, óngole. No, no, y me incluyo, o sea, todo mundo hemos subido, o sea, todo mundo. Yo quiero pensar que este 17 no va a ser tan mala la noticia, espero yo. Pero pues nada, pues a darle, pues qué más, ¿verdad? Dice, pero yo tengo un caminador y una bici y aún así me da muchas... Así muchas veces me da flojera aún así. Sí, ya sé, hombre. Encuentra tu motivación. La verdad es que eso sí es bien difícil. O sea, porque cada quien tiene que encontrar la suya. Yo, mi motivación fue el reto, así de los 1,200 kilómetros. Ya ahorita, pues iría para 1,000, ¿qué? 1,000, o sea, serían 2,400 kilómetros más o menos, porque ya no estoy midiendo la distancia, pero sí el tiempo más o menos es el mismo, que son dos horas, que son casi 40 kilómetros, aunque alguna vez me paso, alguna vez me faltan. O sea, ya no estoy midiendo tan a detalle eso, pero sí mi motivación es ese reto de cumplirlo de aquí al 27 de noviembre. Ya después veré qué más. Y dentro de eso, pues me he encontrado cosas como que... La bici, por ejemplo, te permite de repente leer, de repente ver un... No sé, estoy haciendo un curso, por ejemplo, de WordPress, ¿no? Un curso de seis horas, entonces pues ya. Y antes de eso hice otros cursos más de WordPress. Entonces, pues lo estoy tomando como un aprendizaje y de repente juego en videogame, de repente estoy leyendo noticias, estoy... Entonces, siempre lo que hago es un tip que me pasó a Astrid hace unos años, ¿no? Hace como un año, yo creo. Que era, cuando no traigas ganas de hacer algo, haz nada más cinco minutos. Prometo hacer nada más cinco minutos, pero tengo que hacerlos. Y ya cuando estás ahí arriba, ya le sigues. O sea, cinco minutos y dices, no, hombre, ya estoy aquí, ¿no? Y ya le sigues. Exacto. Pero te motiva el hecho de decirte, nomás voy a hacer cinco minutos. Cinco minutos y ya, pero sí los voy a hacer. Ya estando ahí, ya le sigues, ¿no? Ya le... Hoy fue esos días, por eso todavía no termino, porque fue así como que, ah, o sea... Ya salió el... Lo sobre todo al principio, como que tardé en empezar, tardé en empezar. Y ya cuando empecé, ya llevaba cuarenta minutos. Dije, no, pues ya, está con ganas. Ya iba bien avanzado, pero al principio, como que estás así como de que todo se ve lento. Aparte, hoy me tocó dar clases, entonces todo se retrasa, todo empieza más tarde. Y bueno, pues ya, voy a andar dándole la visa ahorita. Dice Poncho Sabela, comentario, el domingo veía en el parque del Centro Personas de la Tercera Edad disfrutando de la música campinana entre baile y baile a pesar del calorón. ¿Ándale? ¿Dónde? Pues en Baja California. En Baja California. En Baja California. Ah, sí, Poncho es Baja California, sí, ¿cierto? Claro, claro. Buenísimo Mario, dice que está haciendo Mario Pérez la dieta de la T. ¿Cuál será esa? Me suena un chono. No sé, nunca lo he escuchado. La dieta de la T, me suena como que lo he escuchado. Jorge Hernández dice, yo no bajé ni subí, sigo en el mismo peso. Pues qué chulada, Jorge. Sí, qué bien. Así que eso es ventaja ya, la verdad. Y pues mantenerse lo que se pueda ya es ganancia. La verdad. Si alguien bajó, pues felicidades, todavía más felicidades porque está difícil. Dice Pepe, en la foto que te envié yo sigo igual. O sea, en la foto que vimos ayer, ¿te acuerdas? De que estaba en el mar. No, es que la puse en la ruta verde. La puse en la ruta verde. Este, buenísimo, este, Poncho. Pues qué bueno que sigas delgadón, ¿no? Alta Gracia, Rocío, Mario. Tomate, tortas, tamales y tal. Con ese don draper. Ah, no, pues esa está buena. Para el fin de semana nomás, ¿verdad? Un día a la semana o así, pero. Este, dice, los resultados que ves en ti es lo que motiva. Cómo te ves y cómo te sientes. Pues sí, Fer, también ese es un buen punto, ¿no? Te va motivando. Por eso, como a mí me gusta eso de los retos, porque ya cuando acabas el primer reto, ya empiezas a ver diferencias, ¿no? Ya pasó un mes y dices, ah, mira, me queda mejor la camisa o me queda no sé qué. O ya empiezas a sentirte más activo, más fuerte. Oigan, vámonos despidiendo porque ya tenemos video en la ruta verde. Muchísimas gracias por, este, por acompañarnos. Y mañana, acuérdense, al mediodía tenemos ya el reporte de cuántos frentes fríos va a haber en el país. También, bueno, pues los reportes que vayan surgiendo. Con las noticias más importantes del mundo. Mañana es viernes, pero si algo nos ha demostrado últimamente los viernes es que, a pesar de ser fin de semana, se dan muchas situaciones. Pues bueno, mañana veremos también qué onda con el 11 de septiembre, que seguramente traerá noticias novedosas. Siempre, todos los años pasa eso. Y a las, en la noche, el reporte de la noche es a las siete y media. Por si gustan pasar, pues será más temprano solamente, pues los viernes, ¿verdad? ¿Qué más? Exactamente. Y bueno, recuerden que estamos en redes, Facebook, Twitter e Instagram. Y en Telegram, baja en Telegram para que reciban la notificación de las noticias de última hora y los en vivo, si no se los pego. Quiero agradecer especialmente a los moderadores, a Paul, a Ale Estrellita, a Vicente, a Yanko, a Emanuel, que algunos no los veo todavía, pero ahí veo a Paul, ahí veo a Ale. Y bueno, pues un saludo a toda la comunidad por, pues bueno, estar aquí, por estar, pues ahora sí que dándole una manita para arriba, apoyando. Algunos que no comentan, pero yo sé que aquí están, que nos dicen de vez en cuando, Pepe, yo ahí siempre estoy. Bueno, muchas gracias. Gracias, Susana, Nidia, Ismael, Alicia, Ofe, Tommy, Felipe, a toda la comunidad, Eliev, Walter de la Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Los vemos, pues en la Ruta Verde, pásenle si quieren un ratito y si no, pues mañana ahí nos vemos. Hasta luego.